El Ministerio de Salud conformó la jornada de este lunes, tres mesas de trabajo con los médicos de la Federación de Sindicato de Ramas Médicas, donde estudiarán el estado administrativo, jurídico y técnico para la implementación del Sistema Único de Salud. Creemos que es importante porque en la medida que también se generen algunos aspectos importantes en las reivindicaciones del recurso humano, la parte de tecnología que va a ser importante en su implementación, sería ideal y en eso estamos trabajando, que las personas que sean parte del Sistema Único ya no tengan que hacer colas, sino que puedan ya hoy en día con la nueva tecnología hacer sus reservaciones a través del celular, a través de la línea web, a través de la línea telefónica. Para la Federación del Sindicato de Ramas Médicas es muy importante esta socialización para llevar adelante la implementación del Sistema Único de Salud para aquellas personas que no cuentan con un seguro social de forma adecuada. Pero cabalmente con esta reunión que tenemos tenemos que ver la mejor manera para no tener estos obstáculos el próximo año y no tengamos que después estar siendo sometidos a presión por parte de la población para atender. Entonces creo que hay la predisposición como sindicato, como sindicato sobre todo nosotros vamos a exigir los derechos por una parte del paciente o del cliente externo y por otra parte del cliente interno. Además el ministro de Salud informó que de los 49 hospitales que construye el Estado boliviano, seis hospitales de tercer nivel serán entregados hasta junio de la gestión 2019. Pero en estos seis estamos avanzando de forma importante. Nosotros calculamos que hasta el mes de junio de la siguiente gestión seis hospitales de tercer nivel se van a entregar con su equipamiento y también con su recurso humano. Son hospitales puestos en marcha, así que son tres de ellos que tienen tratamiento para el cáncer. Por eso es que nuestro presidente anunció también por un año les damos el tratamiento gratuito porque ya al año nuestros hospitales van a atender de forma gratuita. El Sistema Único de Salud Universal Gratuito busca beneficiar a más del 50% de la población que no cuenta con un seguro social. Para ello el gobierno realiza una inversión de más de 200 millones de dólares.